Está bueno para darle un poco de movimiento al fin de semana de carrera, ya con los motores, con los autos, por abajo del túnel se siente muy lindo el rugir de los motores V8. Ver los pilotos, realmente los pilotos se comportan muy bien, se dan con la gente, sacar fotos, la verdad que es muy bueno. El Tijero de Santa Fe es un poco lo que todos queremos del automovilismo, que es llevar el automovilismo a la gente, acercarlo y que la gente pueda vivir desde adentro. Me preguntan porque vos estás al lado, y lo ves pasar en la calle que vos el día siguiente pasas vos. Las chispas de los autos, los discos al rojo, el fuego que sale por los escapes, los flashes del público que está tan cerca de los autos. Hay un montón de cosas que hacen que la carrera sea muy especial y sobre todo que me llama mucho más la atención de lo que es una carrera normal, de la cual corremos todos los domingos. Es la única en el año que corremos de noche y en un circuito callejero. Lo que estoy haciendo es espectacular, realmente me asombra porque es algo que uno lo disfruta. Están los autos, verlo y de cerca y escuchar el ruido, eso es otra cosa. Vamos a otro circuito, pero este es diferente. Un éxito para la gente que pudo ver de cerca y zonas más críticas y de sobrepasos nuevas que se generaron por el cambio del trazado. Lo felicito a toda la gente de Santa Fe, no por esto, sino porque la ciudad de Santa Fe está bárbara. Yo vengo permanentemente y va, está barro. Así que un cariño muy grande para todos. Muy buena la organización, muy bueno el show, muy buenos los entretiempos. Está bien, bien, bien para venir a pasar con la familia, muy lindo. Y lo bueno de todo esto es ver a la familia, y que la familia se vaya sin desmanes, sin ningún problema, todos felices de ver una carrera linda, atractiva, más en las últimas vueltas que estuvo muy peleada. Me parece que es muy bueno para Santa Fe y tendrían que seguir apoyando porque es un clásico del automovilismo argentino. Bueno, nosotros en Buenos Aires, en los medios nuestros, siempre hablamos de que esta es la carrera del año. Cuando se junta lo que es lo público y lo privado para hacer algo en pos de la gente, siempre es bueno, creo que es lo mejor. Es muy orgulloso, la verdad. Santa Fe no tiene nada que enviarle a Singapur, lo digo sin exagerar, porque cuando uno ve la foto aérea no hay mucha diferencia. Hemos logrado algo muy importante y una muestra de lo que podemos hacer. ¡Gracias!